bueno katsu training o entrenamiento con oclusión vascular consiste en un método japonés desarrollado desde hace más de 40 años que consiste en utilizar carga de unos 30 por ciento aproximadamente de una rm y al tener ahí la presión de la cinta sobre el músculo que estamos trabajando hace con que nos genera más bombeo de sangre en determinado músculo fijaos que hay ahora mismo estoy utilizando poniendo en el cuadriceps también se puede utilizar poniendo en el mismo en la parte del bíceps entonces con otras palabras nada más se trata de hacer el ejercicio el entrenamiento con una pequeña banda elástica bien apretada sobre zonas ahí determinadas específicas haciendo con que pare un poquito la circulación vamos que la pierna se va hinchando poco a poco al tenerlo bastante ratos haciendo hay una mayor oclusión vascular vale entonces es un método ahí que en la práctica tampoco es algo que se suele hacer con mucha frecuencia pero es un método que debería enseñaros porque existe así que como existe y ahí pues hay que pasar los conocimientos así que no espero que os guste los conocimientos así que no espero que os guste